¡Listo, señoras! ¡Y las palmas arriba, arriba! ¡Las bajas! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Y con el arpa de lucha, Rivera! ¡Y un bato en el amor! ¡Ahora! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, señoras! ¡Salud, manito! ¡Listo, señoras! ¡Listo, señoras! ¡Listo, señoras! ¡Listo, señoras! ¡Listo! ¡SALUD! ¡Listo, señoras! ¡Y los almacenados! ¡Listro, señoras! ¡Listro, señoras! casa la nueva bruta que dan mi vida es el que me da y la nueva bruta que dan si me tengo miedo y el que no se quita y la nueva bruta que dan y la nueva bruta que dan llegaron los amigos de Chocos Bajos Guantayo, 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 guantayo ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Se vamo! ¡Otro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mándese a la marcha! ¡Más adivés! ¡Gracias! 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 Música ¿Quién está saliendo? ¡Arriba los besos! ¡Arriba! ¡Arriba los besos! ¡Arriba los besos! ¡Arriba! ¡Arriba los besos! 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 ¡Arriba los besos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La gana de la cubierta, la gana de la cubierta, la gana de la cubierta. La gana de la cubierta, la gana de la cubierta, la gana de la cubierta. La gana de la cubierta, la gana de la cubierta, la gana de la cubierta. La gana de la cubierta, la gana de la cubierta, la gana de la cubierta. La gana de la cubierta, la gana de la cubierta, la gana de la cubierta. La gana de la cubierta, la gana de la cubierta, la gana de la cubierta. La gana de la cubierta, la gana de la cubierta. La gana de la cubierta, la gana de la cubierta. La gana de la cubierta, la gana de la cubierta. La gana de la cubierta, la gana de la cubierta. La gana de la cubierta, la gana de la cubierta. La gana de la cubierta, la gana de la cubierta. y 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡ negative Mustang! ¡Y導 씨가! ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música